La Biblia Ilumina Tu Vida Contenido la filiación divina Sábado Diciembre El mes más hermoso del año Sábado Dedicado a María Santísima Hermanos, hermanas Démonos prisa y aceleremos La historia No hay tiempo para perder el tiempo Los cenáculos Los cenáculos Hermanos, hermanas Debemos lograrlos Rápido Es un día a la semana Hermanos, hermanas Los sábados Los cuatro misterios Misterios Gozosos Misterios Luminosos Misterios dolorosos Misterios gloriosos Sugerimos Una hora Seis de la mañana Santísimo expuesto En el altar mayor De la iglesia De la capilla Y rezar el cenáculo Hermanos, hermanas Es algo Bastan tres personas Para rezar el cenáculo O bien dos personas Para rezar el cenáculo Hermanos, hermanas Debemos creer en el poder De la oración Siempre decimos La oración Tiene el poder De cambiar el curso De la historia Cambiar el curso De un acontecimiento Cambiar el curso De un misil La oración La oración Tiene el poder De detener el movimiento Del planeta tierra Detener su movimiento La oración Tiene el poder De trasladar Una montaña De un lugar a otro La oración Tiene el poder De cambiar El curso De un pensamiento Humano Creamos Creamos Firmemente Hermanos, hermanas En el poder De la oración Si tuviésemos fe Como un grano De mostaza Diríamos A este monte Quítate Y vete al fondo Del mal Y obedecería El texto Que siempre Citamos Éxodo 17 Del 8 Al 16 Tres hombres Por eso digo Siempre en el cenáculo Que bastan Tres personas Tres hombres En la cima De una montaña Deciden El curso De un acontecimiento Mientras Moisés Tenía las manos En altos Vencía El ejército De Yahvé Capitaneado Por Josué Cuando Moisés Bajaba las manos Vencía El ejército Contrario De Amalek Creamos En el poder De la oración ¿Cuántas personas Había en el monte? ¿Veinte? ¿Trenta? ¿Cuarenta? ¿Cincuenta? ¿Sesenta? ¿Setenta? ¿Mil? No Tres personas Deciden el curso De un acontecimiento Entonces Entonces Dos hermanos Hermanas Como lo que nos pone A pensar No aparecen Tres personas En una parroquia Que hagan esto No aparecen Tres personas En una capilla Que hagan esto Por favor En una parroquia De dos mil Tres mil Cinco mil Personas No aparecen Tres personas Los sábados Que hagan esto Que pase hermano Despertemos Simplemente No creemos En el poder De la oración No creemos Que yo espero Hermanos Hermanas Que despertemos Basta Tres personas Tres viejitas Tres ancianitos No importa La edad Lo que importa Aquí El corazón Entonces Hay cosas Que uno no entiende Porque Que no aparezcan Tres personas En una parroquia Con el ánimo Con la disponibilidad De todos Los sábados A las seis De la mañana Cresaron El cenáculo Después nos quejamos Que la República Dominicana No anda bien Que la brujería Está creciendo La criminalidad Que la aceita Están creciendo Bueno Pero y nosotros Con el poder De hacer Que todo cambie No lo utilizamos Los hermanos De Monoprisa Todas las parroquias De la República Dominicana En las capillas Ya deberían Estar haciendo esto Seis de la mañana Santísimo expuesto Y bastantes Tres personas Los demás Que se quedan Dormidos Está bien Pero bastantes Tres personas Entonces hermanos Hermana Por favor Las batallas De Dios Se ganan Con los brazos En altos Es el mensaje De este hermosísimo texto Que nunca nos cansaremos De citar Éxodo 17 Del 8 Al 16 Había por ejemplo Tal vez 70 personas En el campo de batalla Diestros En el uso De la espada Pero Quien decide El triunfo Son tres hombres En la cima De la montaña Entonces hermanos Hermanas Trabajemos Ustedes saben La humanidad No anda bien La República Dominicana No anda bien Nuestros hermanos Haitianos No andan bien No andan bien No tenemos el poder De cambiar El curso De la historia Hermanos Hermanas Creamos En la Biblia Creamos En estos hombres Y mujeres Josué No le dijo Al sol Que se detuviera Y se detuvo Claro Se detuvo El movimiento De la tierra Se detuvo El movimiento De la tierra Se detuvo Y yo aquí Hermanos Hermanas Aquí yo Yo soy Literal Muchos dicen No que eso Eso no pasó Yo creo Que Tiene Dios O no tiene Dios El poder De detener El movimiento De la tierra El que la creó Hay algo Imposible Para Dios No podemos Estar negando Los milagros En el antiguo Testamento Y en el nuevo Testamento Los milagros existen Porque Porque yo soy El que soy Entonces hermanos Hermanas Yo quisiera Que nos animáramos Todos y todas Ustedes que están En la escuelita Hagan esto Hagan esto Busquen tres personas A nosotros tres Dos mujeres Un hombre Para rezar nosotros Aquí tranquilito El cenáculo Que no avance de ahí Paciencia Se van tranquilito Vuelven al mes Y el padre Va a decir que sí Es difícil Encontrar un sacerdote Un pároco Que diga no A algo tan hermoso Como el rezo Del santo cenáculo Entonces no tengan miedo Tomen la iniciativa Repito Bastan tres personas Para rezar El santo cenáculo Preferiblemente Si no se puede Con el santísimo No mira Que no tenemos Padre por favor Pero usted no abre La iglesia Y rezamos Delante del sagrario Que está ahí Jesús Está ahí Y claro Entonces se abre Que queremos Realmente Que esto Este abierto A la feligresía Las puertas Abiertas Y es que Si hay que pagarle A alguien Para que esté ahí Un seguridad Que sea dos horas Tres horas Sobre todo Hasta las siete De la mañana Pero no hay excusa Hermanos Hermanas No hay absolutamente Ninguna excusa Para que en una parroquia Se ejerce El cenáculo En una capilla Todos los sábados A las seis de la mañana Con el santísimo Espuesto Yo siempre digo Nos quejamos De los políticos Cuando no hacen algo Se falta Voluntad política Realmente No quieren hacerlo Nosotros no queremos Hacer esto No lo queremos hacer Nuevamente ¿Cómo es posible Que en una parroquia Hermanos y hermanas Animémonos? No hay tiempo Para perder el tiempo Démonos prisa Y vamos a hacer esto Porque no podemos Hermanos y hermanas Seguir Sin actuar Hay que actuar Hoy sábado Tenemos un hermoso evangelio De San Mateo El capítulo 9 Verso 35 El capítulo 10 Verso 1 Y versos 6 Y 8 El evangelio Hoy de la misa Vamos a leer El verso El verso 35 Del capítulo 9 Bello Dice Jesús recorría Todas las ciudades Y aldeas Enseñando En sus sinagogas Proclamando La buena nueva Del reino Y sanando Toda enfermedad Y toda dolencia Que hermoso Y luego Los otros Versículos Se dedican A la misión Pero detengámonos Brevemente En este Lo que Jesús Hacía Durante sus tres años De ministerio público Recorrería Todas las ciudades Y aldeas Que hacía Enseñando En sus sinagogas Proclamando La buena nueva Del reino Y sanando Toda enfermedad Y toda dolencia La predicación Del reino Hermanos Hermanos Hay una gracia Que debemos pedir Al Espíritu Santo Hermanos Hermanos Y es la gracia De este fuego Porque esto es una gracia Esto es una gracia Como de un fuego Interior Que nos impulsa A evangelizar Como dice el profeta Jeremías Que aunque yo quisiera Pagarlo No puedo Como la palabra de Dios Viene Me posee Y me impulsa A hablar Que aunque yo quisiera No hablar No puedo Porque la palabra de Dios Ha tomado posesión De mí Es un volcán Que hace que yo grite Como decía Pablo Hay de mí Si no evangelizo Repitamos esta gracia Hermanos Claro Aunque no tengamos la gracia Pero evangelicemos Por favor Aunque no tengamos la gracia Evangelicemos Por convicción Hay que anunciar la palabra Pero una vez Que uno tiene la gracia Es diferente Hermanos Hermanos Porque uno siente En lo más hondo De todos Es un fuego Que no se apague Es como Tengo que hablar Tengo como Cuando uno tiene hambre Quiere comida Cuando uno tiene sed Quiere agua Cuando uno tiene sueño Quiere dormir Quiere Es algo que está ahí Es algo Que no está como sujeto A mi voluntad Entonces Esta gracia Ya no posee Quiero apagarla No puedo Entonces El fuego es Hermanos Hermanas Este deseo interior De que cada hombre Cada mujer Conozca a Jesús Ame a Jesús Y sea católico Sea católico Católico La iglesia que Jesús fundó Te pidamos este fuego Evangelizar Evangelizar En el lugar del trabajo En la fábrica En la universidad En la universidad Como dice Pablo A tiempo y a destiempo Hablar Permanentemente De Jesús Que deseo tengo De que tú Conozcas a Jesús Que deseo tengo De que tú Ames A Jesús Y que deseo tengo De que tú seas católico Católica Que tú estés En el lugar Donde Jesús Nos dejó Para que vivamos Nuestra fe Para que vivamos La esperanza Para que nos Congreguemos Como hermanos Y hermanas Y ese lugar Que él dejó Es la Santa Madre iglesia católica Jesús Jesús hermanos Hermanos En su ministerio Público Iba De aldeas En aldeas Predicando La buena nueva Del reino Expulsando Los demonios Y curando Todas las enfermedades Reproduzcamos A Jesús Hermanos Hermanos En esa acción Misionera Ese fuego Que tenía Jesús De que todo el mundo Conociera Y conozca A su Padre Amado Conocer al Padre Como dice Jesús La vida eterna Consiste En conocer Al Padre Y a su enviado Y por supuesto Al Espíritu Santo Adoremos a Jesús Hermanos Hermanas Y hagámoslo En espíritu Y en verdad Señor mío Y Dios mío Creo firmemente Que estás presente En la hostia sagrada En la plenitud De tu amor En la plenitud De tu poder En la plenitud De tu divinidad Creo en ti Y te adoro Padre Infinitamente Bueno Infinitamente Santo Infinitamente Amado Concédenos Concédenos El don Del Espíritu Santo Para que Durante la jornada De este día Podamos Pensar Hablar Sentir Imaginar Y actuar Como hijos Tuyos A imagen De Jesucristo Tu Hijo Amado Amén Silencio Silencio Intimidad Presencia Adoración Amén Amén powdered Amén 父 Amén Divinidad Solo Lo 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 Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Virgen de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano, intercede por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano, que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos, por la intercesión de María Santísima, de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Amado, eterno y adorado Jesús, bendice. Bendice el planeta Tierra y a cada ser humano que lo habita. Amado, eterno y adorado Jesús, bendice, bendice. ¡Bien. Amado, eterno y adorado Jesús, bendice. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.